Bueno, voy a hacer otro video acá mismo en el Llano de la Rosa. Este es un cantón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos arrumar. Gracias. 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 La cantidad de terrenos aquí hacia arriba. Pues como se puede ver acá hay un árbol de papalón ya floreando acá en Cantón el Llano tenía tiempo de no ver un palo de papalón este árbol ya se está extinguiendo es muy poco de ver este árbol se ve que lo han echado varias veces por lo que que se ve que lo que está floreando ya son cojollos nuevos es una fruta muy rica para saborear ahorita no más está floreando se es de cuidar nuestra naturaleza cuidar estos árboles de estos árbol ya no hay son muy pocos pues acá en Cantón el Llano me he encontrado este parlo de ha encontrado este parlo de papalón en Chirilagua ya casi no se ven pues acá todo esto es caserillo siempre de acá del Cantón el Llano acá pasa una tremenda quebrada por lo que se ve aquí han arreglado esta calle le han metido la máquina vamos a ver vamos a ver vamos a ver este es un almendro montese sepan lo que se ve ahí muy antiguo también bueno voy a dejar este video hasta acá me voy a desconectar en este momento del canal de José Zavala Chirilagua 503 El Salvador